Nos extendimos un poquito con Jorge Rousseler, pero hablando de la realidad, cómo le importa a la política, a la economía, cómo la va condicionando, cómo los mercados están en el tironeo. Fuera de micrófono decíamos con Jorge que a veces los mercados están o condicionados de modo natural, porque el trader vive de esos condicionamientos, compra y vende de acuerdo a cómo le pega el sol, pero además haciéndose eco de todos los rumores e interpretaciones que están dando vueltas, pero también hay algo de fondo que hace cierto ruidito. No obstante, Jorge le asigna mayor preponderancia al tema político, yo digo que todavía es todo manejable, pese a que está claro que el gobierno ha decidido achicarse, cerrarse y decidir en la mesa más chica. Y ahí están el presidente, Marcos Peña, Jaime Durán Barba, por supuesto, quizás, probablemente, los vicejefes de gabinete, pero no mucho más, algún amigo o consejero personal del presidente Macri y nada más. Y esto, evidentemente, al gobierno le quita vuelo, porque no se pueden armar estrategias con redes de cobertura. Y pasa lo que pasa. Entonces, se avanzó en el tema tarifario como se tenía que avanzar, el radicalismo movió esta pieza de hacer ruido junto con Lilita Carrió, esto generó el ruido de la oposición, una bola que va creciendo, que todavía no ha terminado, pero que ayer, de algún modo, retoma el gobierno la iniciativa, diciéndole a los gobernadores, bueno, hagan ustedes también un esfuerzo, y María Eugenia Vidal sale a la baja de impuestos, al rescate del gobierno nacional, al rescate de imagen, a eso me refiero, bajando los impuestos a los servicios para moderar los aumentos de tarifas. Ahora, todo esto tiene, evidentemente, un costo. Es el costo de imagen. Estamos todavía a tiempo, o está el gobierno todavía a tiempo, en el mes de abril de 2018, pensando en octubre del 2019, para retomar el hilo del barrilete y recogerlo, para traerlo y manejarlo con soltura. Bueno, se sabía que los primeros meses del año iban a ser los más difíciles, con caída de imagen, quizás no se esperaba tanto el rebrote inflacionario, eso me parece que lo ha descolocado al gobierno, pero todo lo malo, las malas noticias, había que darlas rápido, por lo menos antes de la mitad del año. Y después sí, dejar el reacomodamiento para que la opinión pública decante y esperar de aquí hasta el año que viene para llegar a las elecciones del modo más cómodo posible. Evidentemente, todo esto, el achicamiento de la mesa de decisiones, la poca cintura, inclusive en la comunicación, ha puesto al gobierno en ciertas encrucijadas, no solamente con sus aliados, sino también con el llamado peronismo racional, que ve una oportunidad hoy de reposicionarse. De allí la intervención en el PJ, Luis Barrio Nuevo, toda esta movida que se está dando. Más allá de ver cómo juega finalmente el kirchnerismo, que es, finalmente, porque los números lo dicen, no porque yo lo digo, sino el gran, en todo caso, armador de esta bola de nieve que terminó con una bomba de hidrógeno en el medio, que es la cuestión tarifaria. Así que veremos cómo se desenvuelve la cosa. Y los mercados ayer mostraron este ruidito local y además internacional, con la venta de los dólares, con la baja de la bolsa, de los bonos, etcétera, etcétera. Así que estamos en un momento donde el gobierno quiere retomar la iniciativa y veremos si lo logra y si se deja de haber ruidos a su alrededor.